El sobolazo que realiza cada año en la venta Play de Santo Domingo Moto, Santo Domingo Oeste, una tradición de la juventud en favor del deporte y la sana diversión y compartir de los amigos y las amigas que se unifican cada 31 de diciembre para reafirmar su amistad en armonía. Rapinche sigue presente en cada acontecimiento de Santo Domingo Oeste. Peloteros de Grandes Ligas, peloteros amateurs, encabezados y coordinados por Te Ángelo Jiménez, juegan con sus amigos del barrio Enriquillo, de Las Palmas, de la venta, de las caobas, de todo Santo Domingo Oeste. Un mensaje para la juventud de la venta de Enriquillo y de toda esta zona. ¡Feliz Navidad, pronto año nuevo 2012 que viene ahora hoy! ¡Les deseo muchas felicidades! ¡Te amo por venir a este 31 de fútbol que celebro con mis amigos peloteros de Rapaliga y con los amigos del barrio! ¡Gracias a ustedes para apoyarnos! ¡Feliz Navidad, pronto año nuevo! ¡Sigue el deporte! ¡Sigue el deporte! ¡Sigue el deporte! ¡Sigue el deporte! ¡Va!